La idea de felicidad es muy clara, me parece que formar una familia, tener afectos, es lo más importante que uno puede tener y es la mejor manera, la única manera me parece a mí de llegar a la felicidad. Que aprecio de mis amigos, primero que los aprecio mucho, para mí la amistad es un valor central, es también parte de la felicidad, aprecio la sinceridad y la lealtad. Mi mayor atrevimiento en la vida es haber formado una familia, me parece que es la empresa más desafiante que una persona puede emprender a lo largo de su vida. Una familia, los hijos, ese es el mayor desafío. ¿Qué talento desearía tener? Me gustaría ser más paciente, ser menos temperamental. Me parece que la paciencia, como dijo alguien alguna vez, es la madre de las virtudes. Soy bastante impaciente. ¿Qué es la palabra que más uso? Trabajo, responsabilidad, amistad, después tenemos algunos defectos, por ahí uno usa mucho como buen argentino la palabra boludo, pero poniéndolo en términos serios, creo que las que te mencioné al principio son las que uno más usa. Me gustaría tener un país más inclusivo, me gustaría tener un país más justo desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades para todos. Uno está en política porque cree en esto y trabaja para eso. Me gustaría eso y para eso creo además de que deberíamos ser todos un poco más sinceros, un poco más solidarios. Bueno, voy a ser reiterativo. Creo que mi posesión más preciada es mi familia, la que uno ha formado como padre de familia, con su mujer, con sus hijos, que la familia de la cual uno fue parte, también hoy muestra un nivel de hermandad sólida y los amigos. No, no soy de regalar. La verdad que quizás es un rasgo piamontés, me cuesta regalar, pero cuando me toca trato de buscar algo que sepa que la persona que lo va a recibir le haga bien. Pero me parece que lo más importante, más allá de lo material, es regalar actitudes, actitudes que las personas necesitan. Bueno, la verdad que nunca me he puesto a pensar con qué personaje histórico me identifico. Sí, podría decir, personaje histórico o un personaje histórico que me gustaría haber conocido y quizás haya ahí una identificación, que es el Che Guevara. Me parece que una vida dedicada a sus ideales y que ha dejado un sello imborrable. Es un orgullo argentino el Che. Músico favorito. No soy un gran conocedor de la música. Me gustan distintos géneros. Si tuviese que elegir uno como favorito, Horacio Guarani. Creo que lo que mencionaba antes, cuando dije qué me gustaría tener, estaba diciendo también de qué adolesco. Creo que mi peor defecto es ser muy temperamental, reaccionar muchas veces por impulso, emocionalmente. Tengo que ser más calmo en determinados momentos. La frase hecha es que las virtudes las tienen que decir los demás. Yo considero que soy un tipo responsable, sincero y fiel a sus convicciones.